Primero en la provincia de Córdoba estamos orgullosos de estar aquí en el cuartel de Villa María, uno de los cuarteles más importantes de la provincia de Córdoba. Lógicamente ellos dicen que es el más importante, yo creo que sí, es uno de los más importantes, si no se van a enojar el resto. Pero la verdad es un proceso de fortalecimiento de los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba, considerando que siempre para la provincia de Córdoba el sistema bomberil es la columna vertebral de la protección civil dentro de la provincia. Por lo tanto, estamos haciendo entrega hoy de herramientas en fortalecimiento y también en agradecimiento al cuartel de Villa María que ha participado en todos los incendios forestales desde el 2015 que estoy en función hasta la fecha. A todos los incendios forestales de la provincia de Córdoba ha ido gente de Villa María, tengo que hablar también de corrientes, estuvieron siempre el cuartel de bomberos voluntarios, no sólo con recursos humanos sino también con recursos materiales. Por lo tanto, estamos entregando hoy un kit forestal que es una herramienta muy valiosa para el primer ataque de un incendio de campo, de un incendio forestal, de también al tener un espumígeno también sirve para trabajar en un incendio de casa hasta que lleguen las unidades especiales, las unidades más grandes, pero en realidad es una herramienta muy valiosa de tecnología muy importante con una bomba italiana, con recursos que son muy importantes para el cuartel, considerando además que estamos entregando 10 cascos forestales, estamos entregando las correspondientes antiparras, estamos entregando mochilas para trabajar en el campo, mochilas forestales con 20 litros de agua para trabajar en el campo, son herramientas que son muy utilizadas por los bomberos y que tienen un desgaste muy importante año a año, por lo tanto lo único que estamos haciendo es devolviendo todo lo que hacen nuestros bomberos voluntarios, agradeciendo todo lo que hacen los bomberos voluntarios que sin ningún lugar a duda atienden no sólo los incendios forestales, como escuchamos recién al Ministro, han trabajado fuertemente en la época de la pandemia, en cada pueblo de la provincia de Córdoba, nuestros bomberos voluntarios estuvieron diciendo, acá estamos presentes, ayudando a toda la comunidad y es lo que hacen las 24 horas, los 365 días del año. Nuestros bomberos voluntarios atienden prácticamente el 80% de las emergencias de la provincia de Córdoba, por lo tanto como gobierno no sólo estamos orgullosos de la capacitación, la formación y el equipamiento, sino que buscamos fortalecerlos y darles una mano en todo lo que podamos nosotros. El monto total debe estar llegando a los 2 millones de pesos considerando el dólar hoy. Estos equipamientos son todo equipamiento en dólar y en euros, son inversiones importantes que a los cuarteles les cuesta mucho llegar a conseguirlo, por eso desde el gobierno de la provincia de Córdoba tenemos que estar presentes y cuando no lo tienen, proveérselo. Gracias. 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 Gracias.